¿Cómo es que te pasa, Salvador, de la compañía, si todavía hay mucho perdón? Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí, mucho niño que no sabe lo que es vivir en una ciudad. ¿Cómo es que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo? Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que lo nuestro es una civilización muy avanzada. ¿Qué no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogratistas, tics, humanistas, aires, ingenieros, civiles y asociados? No creo que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de navegar los espacios y cemento. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver, con esta amplia relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te va salvador de la compañía si todavía hay mucho verdad? Hay compañeros petroleros mexicanos, locales, 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 locales. Pero es que yo pienso que nosotros, los humanos, no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver, con esta amplia relación de acción, construcción, destrucción. No quiero tener nada que ver, con esta amplia relación de acción, construcción, destrucción. Por eso tú, te yuko. No quiero tener nada que ver, con esta amplia relación de acción, construcción, edition, montaña, Dejé lejos y miré el puente fatal, me vaya a regresar, con sus peces y las buenas, por eso a partir la corriente me ha regresado a mi hogar, porque un pez de agua es alada, el río no puede llorar.